Vale, un rendido, dos rendidos, dos rendidos, hostia que buena No, 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 no Civil a la derecha Me vendo, me vendo, me vendo Uff, me ha pegado un tiro a la pierna Vale, tiro, flash, izquierda Y entro Vale, una civil A la derecha no hay nada Vale, 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 vale Voy a retener a esta Vale Sospechoso contenido, listo para la recogida Cállate y deja de quitarme Comprendido, continuar Te miro el pasillo Equipo de asalto a Cot Al suelo, manos arriba Venga, seguimos un poquito Preparo flash zona derecha y entro Aquí entra alguien conmigo No sé por qué ha entrado mareado Si ha entrado atrás bien Aquí ya está controla esta sala Sí, a ver Vale, ¿habéis cogido el arma? Sí Vale Recuro que aquí no te vuelva A bajar una psicóloga Mi esposa me va a matar Ah, ya Cota equipo de asalto Revisión de munición Derecha arena Vale, nada aquí Tiro flash ahí, Electro Vale, se ha rendido, se ha rendido Tarde Las manos arriba Al suelo y las manos sobre la cabeza Policía, al suelo ahora Cállate Cota equipo de asalto Recibido, continúa misión A la derecha hay uno, creo, eh Espera, aquí hay algún error Tenéis que detener a esos delincuentes Te pondrás bien Cota equipo de asalto Nos incorporamos por detrás ¿Tiene granada? Levanta las manos y tírate al suelo Policía, levanta al suelo Ahora te voy a matar Las manos arriba Manos arriba No sé si lo veo, eh, crío No tengo más flashes Cuidado, Rafafu, por tu espalda Vale, se ha rendido, se ha rendido Revisad los suelos por las pipas y demás ¿Te he talado? No sé por qué ese agujero está ahí Para que te caiga Te tengo Cálmate, te tengo Ojo, que todavía quedan sospechosos, eh Sí Vale Dos habitaciones aquí a la izquierda Yo no tengo flashes, eh Y hay ventanas Vale, veo uno Policía, al suelo Policía, al suelo No le dispare si no hace nada, eh Ahora sí Policía, al suelo Policía, soltad las armas Soltad las armas Las manos Ahora Lo he dicho, soltad el arma Gilipollas A ver Bueno Misión terminada No, no le deis No le deis No le deis No le deis Porque Si no sale el juego solo Es que falta algo Vale, vamos a revisar armas Revisar que a los civiles lo hemos reportado todo Sí, solo falta bien Voy abajo, ¿vale? Vale Policía, al suelo, ahora Policía, manos Yo estoy revisando y no veo nada por ahora, eh Yo creo que no Le damos y no la jugamos No, 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 nada A ver qué pasa Ya está dado Crucemos los dedos Yo creo que sí, que lo hemos hecho entero Venga Un A plus 10, 10 No somos tejones Puta evidencia, tío Bueno, pues un A plus Y ya está Ya está